Vamos trasladando en este momento. Quiero agradecerles también a quienes comparten conmigo la mesa en esta mañana, su participación en una mesa que ya les adelanto. Vamos a avanzar en esa identificación también en la exploración y en el intercambio de investigación y experiencias que nos llevarán a favorecer el desarrollo de esos modelos de evaluación, por un lado, basados en la perspectiva del análisis de las redes sociales. Las redes de formación en salud pública comenzaron a funcionar en Andalucía hace casi una década para dar respuesta a la formación de los profesionales implicados en el desarrollo de los diferentes planes y de las estrategias que la Consejería de Salud estaba poniendo en marcha. Han contado desde sus comienzos con la participación y la implicación de los profesionales de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, también de los profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y tienen como un eje fundamental, como ese eje vertebrador, a todos los profesionales de los servicios sanitarios, pero también a profesionales de otros ámbitos que tienen que ver también con esa salud de la ciudadanía. Las redes de formación han ido evolucionando y han ido innovándose desde sus inicios. Las primeras redes, como muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí en la mañana de hoy, conocéis, incluían cursos presenciales de formación dirigidos exclusivamente, me tendrán que disculpar porque tengo un catarro enorme esta mañana, y no sé si ni tan siquiera mi voz sale con la fuerza que tiene que salir. Les decía que las primeras redes incluían cursos presenciales de formación dirigidos exclusivamente a los profesionales de los servicios sanitarios. Y consistían, sobre todo y fundamentalmente, en ese intercambio de conocimiento y de incertidumbres que muchos de nosotros, de los que formábamos parte de esas estructuras, teníamos en estos momentos y que se sostenían sobre una plataforma que nos permitía estas acciones. Muchas gracias. Actualmente, los nuevos retos, las nuevas herramientas de las que disponemos, en una sociedad que es dinámica, en una sociedad que está permanentemente en evolución, hacen que hayan cambiado ese modelo de formación, ampliándose a otros tipos de actividades formativas, incluso a nuevos formatos, como en el que en el día de hoy estamos utilizando, y que también los profesionales a los que van dirigidos, pues, sean muchas más amplias la red. Se han creado grupos motores para el fomento continuo de nuevos conocimientos y el intercambio, y esa formación también continuada de los profesionales en diferentes ámbitos de la salud pública. Y se está trabajando en esa plataforma común que, manteniendo, de alguna manera, las específicas de cada una de las redes que tienen dentro de ellas, sí que vamos a conformar esa plataforma donde todos vamos a poder participar y aportar. Y, desde luego, lo que más nos interesa es crear esa sinergia entre las redes con áreas de conocimiento muy similares. Y en la mañana de hoy podrán ustedes ir viendo cómo de esto que les hablo se materializa. Y esta sinergia entre redes de conocimiento nos lleva a plantearnos cuál es el objetivo, y sin duda alguna es el beneficiar a los miembros de las redes, por un lado, y que no sean unas estructuras con carácter burocrático ni jerarquizadas, sino todo lo contrario, sean unas estructuras con carácter horizontal, que no supongan en ningún caso una pérdida de la creatividad y de la innovación, y que sí que abarque la pluralidad de personas que la integran. Y todo ello teniendo, como les decía, en el horizonte, conseguir objetivos comunes, objetivos en la salud pública que redunden en esa salud de las personas, de la ciudadanía en general y, desde luego, de la población. Y, como les decía, el impacto de las redes personales en las conductas de riesgo o la transmisión de la información muestran la inagotable relación que unen las redes con la salud pública. Pretendemos seguir avanzando y aproximar aún más, si es posible, a cuestiones que reflejan la variedad de aplicaciones en la perspectiva de las redes de la salud pública. La mesa que hoy presentamos, la mesa y las personas que me acompañan en esta mañana, incluye otro tipo de redes que tienen que ver también, además de las 17 que ya tenemos puestas en marcha y que estoy convencida que todos ustedes conocen, como les digo, tienen que ver con la participación de la ciudadanía, de las corporaciones locales y que comparten características principalmente de formación y en el intercambio de ese conocimiento en un lugar de encuentro que tiene que ser esa plataforma a la que me he referido anteriormente. Y que ahora sí que voy a pasar a presentarles a cada uno de ellos. La red de ciudadanos va a estar representada por María Ángeles Prieto, que es directora de la Escuela de Pacientes, es socióloga y es enfermera, es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es máster en Salud Pública y Administración Sanitaria, es máster en Dirección de Recursos Humanos, es coautora de guías informativas y materiales audiovisuales y multimedia de la Escuela de Pacientes, que tiene como objetivo, va dirigida a personas con determinadas enfermedades crónicas, es también investigadora y consultora en temas de relaciones con pacientes y servicios sanitarios. María Ángeles tiene un amplísimo y largo currículum, que si lo relatara totalmente, pues estaríamos aquí un buen rato hablando de ella. Pero tengo que seguir presentando al resto de los miembros de esta mesa y paso a presentar a la otra mujer que nos acompaña también en esta mesa, que es María Victoria Llamas Martínez, que es asesora de Participación Social y Promoción de la Salud en la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, es antropóloga, es licenciada en Antropología Social y Cultural, es diplomada universitaria en Enfermería y en Trabajo Social, es experta en Promoción de la Salud en contextos sanitarios, educativos y sociales, ha participado en el Plan de Inmigración, en la elaboración del protocolo de intervención en casos de maltrato infantil, en la red del buen trato a la infancia y a la adolescencia, en el sistema de información para poder trabajar en estos ámbitos, en el protocolo de violencia de género, en la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y actualmente está centrada en su trabajo relacionado con temas de infancia en la Consejería de Salud. Y ahora sí que les presento al caballero que nos acompaña, Juan Alfonso, o Juan Alonso, perdón, Figueras Cañada, al que le agradezco y le agradecemos profundamente que nos acompañe en la mañana de hoy en esta mesa. Él es el director del área de deportes del Ayuntamiento de Santa Fe, en Granada. Y lo es desde el año 1999. Es delegado provincial en Granada de la Asociación de Gestores del Deporte Andaluz. Es secretario general de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación. Él es diplomado en Educación Física por la Universidad de Granada. Es experto en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas y Asociacionismo Deportivo por la Universidad de Barcelona. Y también es máster en Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas por la Universidad de Granada y Almería. Como verán, tres personas con unos currículum impresionantes y que estoy convencida que en la mañana de hoy, con su participación y sus aportaciones, todos saldremos bastante enriquecidos de sus conocimientos. Así es que, María Ángeles, tienes la palabra. Muchas gracias, Remedio, por tu presentación. Y buenos días a todos y a todas. Sí, yo creo que... Llévate el micrófono un poco más allá. Nos organizamos. Venga, muchísimas gracias. 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 Voy a... Voy a... Estoy malísima. Vamos a ver si me dejas. Pues creo que voy a necesitar ayuda para ver la presentación. Vamos a ver si ahora... Está cargando. ¿No entra? Ahora sí. Perfecto. Ya entró. Perfecto. Sí. Se pone bueno el tirón. Me parece que sí. Bueno, os empiezo resumiendo lo que... Bueno, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras esta mañana. Quiero hablar de redes ciudadanas y salud. De cómo la ciudadanía y los pacientes son protagonistas de las redes. Son protagonistas en primera persona. Quiero también trasladaros las iniciativas que protagonizan la ciudadanía, que protagonizan los pacientes en red en torno a su salud. Tenemos un panorama abrumador de iniciativas y quiero hablaros de la gran red de ciudadanos y de pacientes que tenemos en Andalucía, que es la escuela de pacientes. Este gráfico nos suena y tiene mucho que ver con el boom, con esta tendencia tan abrumadora a generar redes entre personas que buscan apoyo y formación sobre salud. Y es, pues, la prevalencia de enfermedades crónicas, como a partir de los 40 ya no nos salvamos de tener algo y de ir acumulando problemas de salud. Y, por tanto, unido al papel de la ciudadanía, unido a los niveles de formación y unido al boom de Internet, pues, hace que estemos asistiendo a este panorama de generación de redes, de personas que buscan apoyo, que buscan relaciones a través de las redes sociales y que eso, además, también tiene un reflejo en la vida presencial, en el cara a cara, en el contacto y en la interacción en primera persona. Porque el poder y el conocimiento están en cualquier sitio. Decían pacientes y ciudadanos en una reunión sobre redes que lo importante ahora no es saber, sino que lo importante es tener el WhatsApp, el Twitter, el Facebook del que sabe. Y el futuro está más cerca de lo que creemos, porque todavía solemos hablar en el futuro de estas cosas y el futuro ya se está quedando, el futuro ese que pensábamos ya casi es pasado. El último estudio que se ha hecho en España sobre utilización de Internet y tal, que me parece que es del 2014, dice que casi el 62% de la población entra en Internet al menos una vez a la semana. Que además, que casi la mitad utilizan de esos internautas en la red para buscar información sobre salud, que además utilizan la mayoría redes sociales y que utilizan las redes sociales también como información para buscar información, saber más sobre salud. Y esto genera un cambio en el papel de la ciudadanía con respecto a la salud y con respecto a los servicios sanitarios y los profesionales. Estamos asistiendo a una verdadera revolución en torno a este concepto de pacientes activos. Y este paciente, además de tener una relación con el sistema sanitario y con los profesionales de otra manera, además de eso, utiliza Internet, utiliza las redes sociales, utiliza las aplicaciones para tomar el control, para poder tener una vida independiente y además comparte, ayuda, intercambia a través de foros y a través de blogs. Y una cosa muy interesante y es que el paciente, el ciudadano, no solamente entra y no solamente utiliza las redes sociales, utiliza Internet para buscar información de expertos, que también, y para buscar información y para oír a profesionales, que también, sino que es un generador de contenido, un generador de información, un generador de consejos. Y esto, bueno, pues nos plantea y nos hace ver a un paciente y a un ciudadano con un nuevo rol con respecto a la salud. Son muchas las redes de pacientes, son muchas las redes de ciudadanos que, bueno, que constituyen un grupo en el que se ayudan, en el que se animan, en el que aprenden entre ellos, en el que buscan la experiencia de otros y comparten su propia experiencia, intercambian, se van haciendo más expertos y son gente muy activa. Muy activa en el sentido de saber qué es lo que tienen que hacer y poder desarrollar un papel que ellos definen como mi problema de salud no me lleva. O sea, esto no es ir encima de un caballo desbocado, sino que el saber, el compartir, el tener apoyo de gente que sabe que ya ha pasado por lo mismo que yo, me permite tomar la rienda, me permite cabalgar tomando la rienda. Algo del panorama actual. Ayer estuvimos en la jornada a Pedro Soriano, que es un poco el dinamizador y el coordinador de esta iniciativa, que no sé si conocéis, de FF Pacientes. Es una iniciativa que ha surgido hace unos pocos meses en Twitter y que, bueno, pues lo que hace es anima al ámbito sanitario, profesionales, pacientes, asociaciones, a destacar experiencias que tienen que ver con pacientes y hace, bueno, hace, se propone, la red propone iniciativas sobre pacientes y hacen un resumen semanal. He cogido una semana cualquiera, esta semana, el resumen de esta semana, y es abrumador. He cogido una semana, la semana pasada, y nos presenta un panorama de redes sociales activas y pasar una criba de interés y de utilidad, que es realmente alucinante. Por ejemplo, hace un resumen de las principales aplicaciones para pacientes y además la titula esto, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar si no es entre nosotros? Y es abrumador, ¿no? Es abrumador la iniciativa. Para personas con enfermedad renal crónica, aplicaciones para facilitar el seguimiento, el empoderamiento de pacientes sobre diabetes, sobre actividad física, destacaban nuestra aplicación para jóvenes con artritis, artrimedia, una aplicación de la escuela de pacientes, blogs. Es impresionante. Y además, yo soy seguidora de muchos de ellos y tienen una calidad, son magníficos, son magníficos. Aquí tenéis un panorama, estos son los que destacan de la última semana. En estos blogs, la gente, o sea, tienen una cantidad de seguidores impresionante, tienen actividad como mínimo una entrada semanal y tienen artículos que combinan la información con el consejo, con el intercambio, recomendaciones, todos estos también. Y junto a ello, estamos hablando de redes ciudadanas, de gente que en red aprende, intercambia. Este es el panorama, esta es la foto. Ocho años después de que la escuela de pacientes pusiera en marcha el primer proyecto de formación entre iguales aquí en nuestro país, este es el panorama de escuelas de salud para la ciudadanía o para pacientes que tenemos en estos momentos. En Cantabria, en Asturias, en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Valencia, el Servicio Murciano de Salud. En algunos de estos casos, la escuela de pacientes ha estado asesorando y ha estado cerca de los inicios de estos proyectos, con lo cual, en algunos de ellos, muchos de estos los consideramos hijos nuestros. Destaco también la iniciativa de la red de escuelas de salud para la ciudadanía, que se propuso desde las experiencias de Andalucía, País Vasco y Cataluña, que son los proyectos más activos y que ahora reúne a toda esta… es una red de redes. Detrás de cada una de estas iniciativas hay miles de pacientes en red y miles de profesionales que también interaccionan y apoyan. Es un panorama que hace ocho años era impensable. Y quiero centrarme y quiero, bueno, pues hablaros de nuestra red ciudadana, de la Escuela de Pacientes. Es un proyecto que surge hace ocho años, un proyecto de formación entre pacientes, en los que los pacientes son los profesores y profesoras de sus iguales y enseñan a otros a vivir y a manejarse con su enfermedad crónica. Estamos trabajando ahora mismo sobre catorce patologías crónicas y la clave del proyecto es la formación de igual a igual, de aprender entre iguales, de pacientes a pacientes. Es una red de intercambio de experiencias, una red de ayuda y una red de generación de conocimiento y de apoyo entre personas que comparten la misma experiencia. Tenemos una red muy importante de personas, de pacientes que se han formado como formadores, como expertos y que dinamizan y enseñan a su iguales de igual a igual. Y, bueno, la clave es la empatía, la clave es la experiencia, la clave es el testimonio. Es una estrategia complementaria a la educación terapéutica que realizáis los profesionales en el ámbito sanitario. Esto me parece, quiero señalarlo porque es fundamental, la escuela de pacientes no sería lo que es sin el apoyo de miles de profesionales que estáis cerca de los pacientes y estamos trabajando desde el principio en que sea un continuo, que sea una estrategia coherente entre la educación terapéutica y la formación de igual a igual. Ahora mismo, en estos momentos, hay una red de unos 650 pacientes formadores y activos. Hemos formado a muchos más, pero activos. Tenemos una red, un panel de 650 profesores y profesoras que son pacientes. Una red de más de 1.500 y 15.000 pacientes expertos, personas que han pasado por la aula. Con 400 sedes de la escuela de pacientes repartidas por Andalucía, pueblos, ciudades. Y con una red de más de 1.000 profesionales referentes de la escuela de pacientes que apoyan, que están cerca, que animan a estos 650 pacientes formadores. Esto lo hacemos, insisto, de paciente a paciente con recursos que combinan lo presencial con lo virtual. Los talleres presenciales con las aulas virtuales, con guías de información escrita, con DVDs, comunidades de pacientes y redes sociales. Los pacientes no solamente buscan información en los espacios en los que comparten, en los espacios de interacción, sino que también buscan soporte emocional y eso encuentran, tanto en lo presencial como en lo virtual. Bueno, todas las fotos que veis en la presentación son fotos reales de talleres. Estos son los últimos que hemos hecho, en el que además hicimos un juego de presentación en el que simbolizaba la red que somos. Este año ha habido una actividad muy intensa en toda Andalucía. La mala cara que tenemos el equipo se debe a eso. No pasa nada más que que tenemos muchísimos kilómetros a la espalda, que nos levantábamos en Algeciras y dormíamos en Pozo Blanco. Porque los cuidados que necesitan las personas ocurren en los contextos cotidianos donde la gente vive y toma las decisiones cada día sobre su salud. El 98%, dicen algunos estudios, de los cuidados que necesita un paciente con diabetes, por ejemplo, lo realiza el propio paciente en su entorno cotidiano. Por lo tanto, nuestros pacientes dicen que quieren tomar las riendas, que quieren aprender a cuidarse para poder decidir y decidir bien. Y hoy la gente sabe que de esto depende su vida y su calidad de vida. Y esto funciona. Y la formación en red, la formación de paciente a paciente, el apoyo entre iguales funciona. Y hay muchos estudios ya, ¿no? Fijaros cómo la gente que asume un papel más activo, pues tiene menos reingresos, sufre menos errores médicos. La coordinación entre los profesionales sanitarios incluso mejora. Mejora la comunicación con los profesionales y mejora la confianza en el sistema. Nosotros tenemos también resultados muy interesantes de la formación de pacientes en red, que habla un poco también de la mejora de la relación médico-paciente, del aumento de la confianza, del incremento de la autoestima, de la incorporación de hábitos de vida saludable, de la mejora de parámetros clínicos. Y una cosa muy importante, y es de la mejora de la contribución de esta estrategia a la sostenibilidad del sistema. Te cambia la vida de forma positiva totalmente. Ayer estuvimos en el congreso, el tercer congreso de la escuela de pacientes. Y fue emocionante, emocionante como 300 personas se quitaban la palabra para agradecer al proyecto, para agradecer a sus formadores la posibilidad de ver la vida de una manera diferente. La posibilidad de haberse hecho personas resilientes. La escuela de pacientes es una escuela de resiliencia, en la que las personas formadoras, los pacientes formadores, enseñan a sus iguales a afrontar la adversidad y salir fortalecida de ella. Y era emocionante cómo hablaban de que gracias a poder haber compartido con otro la enfermedad, el golpe que le ha dado la vida, le ha hecho más fuerte, le ha hecho más sabio y le ha hecho mejores personas. Antes lo entendía y ahora sé cómo hacerlo. Y tiene una dimensión virtual muy importante, 2.0. Nuestra web tiene más de 10.000 visitas semanales. En Twitter tenemos ya más, porque ayer pegamos un subidón, más de 18.200 seguidores en Twitter. La culpable es aquella compañera, Manuela, que está allí sentada. Que está tuiteando. Que está tuiteando, además. Tenemos activos 12 blogs, con 750.000 visitas. En los blogs los pacientes escriben, intercambian, se aconsejan. Nosotros les echamos un vistazo. En ocho años no hemos tenido que censurar ni quitar nada. Están abiertos. La página de Facebook tiene 1.000 interacciones diarias. El canal de YouTube, que tenemos unos 150 materiales, pues tiene ya 500.000 visualizaciones. Hemos puesto en marcha hace poco una actividad que nos gusta muchísimo y que está teniendo mucho éxito, que son los videochaos, las entrevistas a través de la página web. Son entrevistas a personas expertas, profesionales, pacientes, expertos en el más amplio sentido de la palabra. Y se han contestado ya, esto lleva en marcha poco tiempo, unas 2.000 preguntas de pacientes que ellos envían y se contestan en directo. Estamos también empezando a trabajar en aplicaciones. Os comentaba antes la de artritis idiopática juvenil, la aplicación sobre cáncer de mama. Esta es nuestra maqueta de aula virtual. Tenemos también un e-book. Nuestros pacientes son e-pacientes. Y, como comentaba antes, las redes sociales también les ayudan a mejorar emocionalmente. Y parece necesario apuntar en esta dirección. Nosotros tenemos una actividad muy importante en talleres presenciales. Es nuestra estrategia estrella, los talleres presenciales. Talleres presenciales que generan luego una relación de contactos y de relaciones. Veis que hay cosas de todo tipo. Empezamos con temas más clásicos y ahora ya hacemos de todo. A petición de nuestros formadores. El congreso es un momento en el que la red se toca y en el que la red comparte y en el que la red se hace de carne y hueso. Los pacientes se forman en redes sociales. Uno de los contenidos de formación de la red es la formación en redes sociales. Ayer leía, anoche leía un artículo que había salido, no sé en qué medio, no sé en el mundo, en el... Me parece que era en el mundo, sobre las abuelas españolas, sobre las mujeres abuelas y decía que son personas, en el titular decía, son personas que hacen pilates aquallín, que entran en Facebook y que cuidan de sus nietos. Estas son nuestras alumnas y formadoras porque utilizan... El perfil de utilización de las redes sociales es sorprendente, no es el típico que tenemos en la cabeza. Después de muchos de los talleres, la red se hace a través del WhatsApp. WhatsApp, el móvil, es el gran soporte de nuestra red. Cuando termina un taller presencial, se comparten los teléfonos y se genera una red de WhatsApp. Y es alucinante. Fijaros, este es un ejemplo de una conversación de un grupo de mamás con niños con diabetes en el que también se incluyen las dos enfermeras diabetológicas. Y es impresionante el nivel de conocimiento, el nivel de calidad de la información y el apoyo constante e inmediato. Un puchero con arroz y garbanzos, como lo contáis en el cazo. El arroz, medio cazo, dos raciones. Los garbanzos, el cazo entero, dos raciones. Inmediato. Inmediato. Y ante esto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos cambiar el tono. Porque esto existe. Esto no para. Esto es imparable y esto va a más. Y nosotros, desde el otro lado, pues necesitamos cambiar el tono. Para el 72% de los pacientes sería interesante que su médico gestionase un blog o una página web con consejos e información. Y además, muchos, muchísimo desearían que el médico les recomendase recursos en internet, páginas web de calidad, foros donde meterme, sitios de garantía. Necesitamos prestar atención a más fuentes. El conocimiento ya no está solo donde pensábamos. Necesitamos dar visibilidad a nuestros mensajes. Necesitamos oír donde está la gente. Una estrategia muy útil de la escuela de pacientes es... Nosotros no solamente estamos en nuestro blog, en nuestra página web, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro Facebook. Nosotros estamos en esos blogs, cientos de miles de blogs, en esas cuentas de Twitter, en esas páginas web. Ahí tenemos que estar. La gente no va a venir donde nosotros estamos. Nosotros tenemos que ir donde está la gente. Y si les gusta lo que hacemos, lo que decimos, lo que proponemos, pues nos visitan. Y necesitamos identificar otros referentes. Porque son tiempos para hacer las cosas de forma distinta, de forma diferente. Y la red de la escuela de pacientes es una red de carne, que tiene carne y que tiene hueso, que tiene sentimientos, que tiene emociones. Que está en internet, que está en los talleres presenciales y que hace estas cosas para que la conozcáis. Para que la conozcáis. Para que sepáis más de ella. ¿Eso fue el martes? ¿El martes fue el martes? Ayer, ¿no? Ayer. Pero esto es el resumen del anterior congreso. Es que el martes estábamos nosotros en la jornada y estábamos ya preparando los blogs. Este año haremos una cosa distinta. También habrá un resumen de este tipo, pero este año me ha faltado un gospel. ¿Eh? ¿Gospe? Qué bien. ¡Qué bien! No es bien tanto, ¿eh? Fue en directo. Fueron, eran, eran, 350 pacientes que no sabían que íbamos a hacer esto. Eso fue el martes. Eso lo habíamos ensayado nosotras, claro, para poder llevarlo a los sitios. Y en directo, ¿eh? Hicimos este vídeo promocional de... Intentando que se viera un poco qué era el proyecto, qué era la escuela de pacientes, ¿no? Fueron entrando en los distintos talleres. Entonces ven cosas que tienen que ver con la cocina, con la compra, con la alimentación, con el ejercicio físico, con la música. Somos muy... Somos muy versátiles, hacemos de todo, ¿eh? ¡Oh, Dios! Esto era un taller de cocina que había para arriba en la cafetería. ¡Oh, Dios mío! Si te importa que dirá, que te quieren con toda la recuerda a los vientos. Solo se vive una vez. Si te quieren no me hagan problemas y demás, no puedes desconocer. Solo se vive una vez. ¡Magnífico esto! ¡Esto es lo mismo! 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Muchas gracias. Tienes la palabra. Te pasas aquí porque necesitas el ordenador, ¿no? Pues María Victoria. Buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme a esta mesa y que nos ha permitido hacer una buena reflexión sobre las redes profesionales. Lo hemos hecho en la consejería en equipo y compartir con ustedes esta reflexión. Y después de la alegría con la que nos ha dejado anteriormente esta escuela de pacientes, pues bueno, tengo ahora el reto. Bueno, la historia de las redes profesionales es un poco también mi historia de la consejería de salud porque desde que llegué estoy vinculada a alguna de las redes. Hemos ido pasando y ahora la red que más vinculada estoy es la red de salud y atención al buen trato de la infancia. Pero hace unos años estaba más vinculada a la red de inmigración, a la red ICIR. Entonces la conozco, conozco bastante la evolución porque digamos un poco también mi historia de la consejería, ¿no? Que desde los diez años que llevan las redes, pues solo diez años también que yo llevo en la consejería trabajando. Esta estrategia se inicia desde la consejería de salud, el Servicio Andaluz de Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y es una estrategia que se va poco a poco, se van construyendo las redes y se van agrupando por un interés en salud pública. Ahora mismo, como os han dicho en otras ocasiones, ya hay 17 redes y cada una tiene su particularidad. Las redes profesionales son un reflejo, son un reflejo de una sociedad que es cada vez más conectada, más abierta, más participativa, que potencia el talento innovador de los profesionales. Y en estas redes tenemos la oportunidad de participar, de colaborar, de crear, de aprender, de compartir, de conocer, de escuchar. Cada miembro de la red puede aportar su conocimiento, su conocimiento experto, por la mejora de la salud y bienestar de la ciudadanía, por el interés en la salud pública, que es nuestro nexo de unión. Cada profesional que forma parte de la red tiene autonomía y responsabilidad también. Las redes profesionales se asemejan un poco, tienen algunos elementos comunes con las redes sociales. Los principios que inspiran la presencia en redes sociales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tan importante, pues guardan cierta relación también con las redes profesionales. Todas las actuaciones, planes y programas del Sistema Sanitario Público de Andalucía se rigen por una serie de valores y principios que van a generar derechos, que van a generar obligaciones y garantías. En este sentido, pues la presencia del sistema en redes y específicamente de las redes profesionales, que van a generar un conocimiento experto sobre una serie de materias, debe ser coherente con estos principios. Deben ser transparentes, se debe mostrar la organización tal como es, con naturalidad, con cercanía, con una clara voluntad de servicio público. Las redes deben propiciar espacios de escucha, de debate, ofrecer respuestas. Los contenidos deben ajustarse a criterios de calidad científico y técnica. La protección de la intimidad y confidencialidad. Cada persona, como decíamos, puede aportar su conocimiento y ahí está la riqueza de la red. Y cada miembro tiene su autonomía y su responsabilidad. El objetivo de las redes profesionales en salud pública está vinculado a la gestión del conocimiento en el marco de estrategias, planes y proyectos de la salud pública. La importancia, ¿no? Ya reflexionábamos estos días cuál es la importancia de las redes profesionales en salud pública. Pues son muy importantes porque fortalecen la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad desde la corresponsabilidad con la ciudadanía. Son capaces de empoderar a los profesionales y a la ciudadanía en la que atienden. La comunicación de profesionales que se puede establecer en ella es parecida a la escuela de pacientes. Que preguntas por la receta del puchero y te lo dice rápidamente una madre. Aquí también. Y tenemos todos los días experiencias de ello. La comunicación es ágil, es fluida, es multidireccional y se genera un sentimiento de cohesión. Bueno, la verdad que hablando desde mi experiencia, desde la red de salud y el buen trato hemos tenido experiencias muy bonitas porque ha habido mucha cohesión con profesionales y la red de salud y atención al buen trato también previene y atiende el maltrato infantil. Entonces los profesionales que están en ella son profesionales con una especial sensibilidad y que tienen muchas veces situaciones que generan bastante angustia porque tienen casos de niños que realmente necesitan asesoramiento experto y un poco el debate sobre el que hacer. Ese sentimiento de cohesión se ha generado cuando un sábado por la noche uno en una guardia dice ahí y plantea una duda y hay 20 profesionales que le dan una respuesta. Amplía la perspectiva, tu perspectiva, al poder compartirlo con profesionales ese conocimiento y la realidad ya pues se te amplía la mente, ¿no? Cada uno te aporta y tú vas con mucha más seguridad a la hora de actuar. La gestión del conocimiento puede identificar áreas de mejora y líneas de avance. Y aquí también, bueno, pues os pongo un ejemplo que, bueno, es mi forma un poco de explicar las cosas, ¿no? En el año 2011, pues propusimos en un foro a propósito de un caso, cuando en uno de los casos de violencia de género que habían matado a hijos, ¿no? Y desde la red pues decíamos, estos niños, que ni siquiera se cuentan, porque ni siquiera se contabilizaban los niños que mataban. Y vamos a escribir algo, vamos a escribir en un congreso. Y escribimos en el congreso de violencia de género un artículo científico de los hijos e hijas que eran víctimas directas en el año 2011, cuando todavía no se hablaba de esto. Lo escribimos gente que no nos conocíamos, que nos conocíamos a través de la red, pero que ni siquiera físicamente nos conocíamos. Nunca habíamos estado tocándonos, ¿no? Solamente virtualmente. Ese artículo se referenció por el defensor del pueblo que al poco tiempo hizo el informe especial y, bueno, hoy los niños son víctimas directas. Y nosotros, pues nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber puesto nuestro granito de arena en esta línea de avance. En definitiva, las redes profesionales en salud pública favorecen el desarrollo de la inteligencia colectiva y de la intercreatividad. La intercreatividad propicia que toda la comunidad pueda aportar su conocimiento en forma horizontal y organizada. En las redes, como decíamos, se comparte un saber, un conocimiento que nace de la experiencia, que cada uno pone generosamente al servicio de la comunidad. Y la influencia de distintos puntos de vista, el contrastar mi saber con otros profesionales expertos, logran que este conocimiento de la realidad sea más diverso y más rico. Las 17 redes profesionales, pues cada una ha tenido su evolución y cada una está ahora mismo en un momento de madurez. Pero sí que podemos definir una serie de elementos comunes que un poco las caracterizan. Todas tienen una estrategia, plan o programa de salud pública. Tienen un plan de formación con distintas modalidades, pero un plan de formación. Una está en formación de formadores, sensibilización, MOP, todas tienen asociado un plan de formación. En las redes hay grupos de referencia, que en algunos casos se llaman grupos de motor, grupos de coordinación, grupos institucionales, grupos científicos. Pero es verdad que en todas las redes hay un grupo, digamos, que impulsa la red. Y tienen recursos asociados y estos recursos van creciendo porque las redes son generadores de recursos. Las redes profesionales en salud pública contribuyen a la generación y reconocimiento de las buenas prácticas. Así, en los últimos años, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha reconocido buenas prácticas en Andalucía, vinculadas a redes profesionales en salud pública, en la estrategia de atención al parto y salud reproductiva, en la estrategia en cáncer, en la estrategia de promoción en la salud prevención y en la actuación sanitaria frente a la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud. Y es algo también, tienen un gran potencial las redes y es algo también, pues, de lo que nos sentimos un poco, pues, muy contentos. Nos vamos a centrar ahora en la infancia. Y nos vamos a centrar en la infancia, pues, principalmente también, esto es a nivel personal, porque es las redes que ahora mismo más controlo y también porque fue una petición que le hice a la subdirectora cuando hablábamos de esta mesa, yo le decía, hay que hablar de infancia, que de infancia no se habla lo suficiente. Entonces, pues, nos centramos un poquito en las redes profesionales en infancia, ¿no? Bueno, siempre que se atiende a niños, niñas y adolescentes, deben marcarse en la promoción de los derechos de la infancia. Ya nuestro ordenamiento jurídico desde la Constitución, pues, así lo refleja. Y las convenciones internacionales más importantes, la convención de los derechos del niño, la convención de las personas con discapacidad, que es, digamos, nuestro marco de referencia. En Andalucía tenemos la suerte de tener el decreto 246 barra 2005, que es el decreto que regula la atención a las personas, a la atención a la salud de los niños, niñas y adolescentes en el sistema sanitario. Las redes en la infancia, las redes de salud pública, no están aisladas. Tienen un marco de referencia, que el marco también se respeta las prioridades un poco, que a nivel internacional, pues, se van rigiendo. En este momento, las prioridades son la cobertura universal de los derechos de los servicios de salud, la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio, hacer frente a los retos, frente a enfermedades no transmisibles, salud mental, violencia, lesión y discapacidad, y reducir las desigualdades en salud, considerando los determinantes de salud de la infancia. Y todas estas prioridades, de alguna manera, se están trabajando en las redes de salud pública. Tuvimos esta experiencia muy bonita, que con el enfoque de derechos de la infancia, que es una experiencia intersectorial, en la que un colegio de educación primaria y de educación infantil, un colegio de la provincia de Sevilla, de Lebrija, E.F. Rodríguez de la Fuente, decidió, en su claustro, hacer el proyecto, trabajarlo en toda la comunidad educativa, este decreto, ese enfoque de derechos. Fruto de ese trabajo, de ese proyecto, en el que todo el colegio trabajó durante todo el trimestre, todas las clases, pues, hicieron muchas cosas, hicieron exposiciones, hicieron teatro. Y estos son, pues, algunas de las cosas que refleja ese trabajo. Los derechos sanitarios de los menores en Andalucía, vistos y trabajados desde los niños. El derecho a la formación y al ocio durante la estancia en el hospital. El derecho a la asistencia sanitaria. El derecho de acompañamiento. Y, bueno, aquí tenéis un poco los protagonistas. Y, ponte a su altura, era, se denominaba después, se hicieron varias exposiciones de los trabajos desarrollados. En cualquier caso, desde las redes de salud, y, particularmente, desde las que más están trabajando en infancia, hay que trabajar por determinantes, por determinantes de la salud. Las redes van a favorecer este tipo de trabajo, este tipo de abordaje. Recordemos que los centros de atención primaria se denominan centros de salud. Y la salud no depende exclusivamente de los servicios de atención. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un abanico mucho más amplio. Entonces, si realmente queremos, como nos decía nuestro consejero de Salud en la inauguración de la jornada, si realmente queremos y perseguimos resultados en salud, entonces tenemos que ampliar nuestro abanico de actuación. Necesitamos una reorientación de los servicios hacia la salud pública, donde la promoción de la salud sea una prioridad. Una promoción con un enfoque de desigualdades y una promoción desde la infancia. El apoyo al desarrollo de la infancia va a contribuir a la equidad sanitaria. Aquí, en las redes de Sabia, pues hablábamos muchas veces de las evidencias, ¿no? Y tenemos un ejemplo con ello, sí. Las familias con factores de riesgo, un niño que nace en una familia que tiene factores de riesgo, hacemos un seguimiento con visitas domiciliarias durante los dos primeros años de vida. La equidad sanitaria no solamente va a prevenir el maltrato infantil, sino que va a prevenir también que esa familia caiga en la droga e incluso en prisión la disminuía. Entonces, la equidad sanitaria no solamente es hacia la persona el resto de su vida, sino hacia toda la sociedad. Entonces, las redes vamos a favorecer mucho que alcancemos el máximo del potencial, no solamente al ciudadano al que dirigen la actuación, sino a toda la familia. Ahora voy a poner algunos ejemplos de redes de las redes Sabia, de las que más he hablado, que son las redes de salud y atención al buen trato a la infancia. Los destinatarios son profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que pueden detectar casos de maltrato. En general, todo profesional que puede fomentar el buen trato a la infancia y la adolescencia y participa en la atención al maltrato. Esta red, su marco es la prevención de la violencia. La Organización Mundial de la Salud ya ha establecido las siete acciones, que son siete acciones que constituyen una inmersión inmejorable para la prevención de la violencia. Y en ello estamos trabajando, no solamente desde las redes Sabia, sino también desde otras. Favorecer relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres cuidadores. Fomentar las actitudes para la vida en los niños y adolescentes. Reducir la disponibilidad y consumo nocivo del alcohol. Reducir el acceso a las armas de fuego y las armas blancas. Promocionar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer. Cambiar las normas sociales y culturales que propicien la violencia. Y establecer programas de detención y apoyo a las víctimas. Pues desgraciadamente la violencia es un problema de salud pública y bueno, en el día a día pues lo estamos comprobando. Este es uno de los frutos del trabajo de las redes de salud que el protocolo de intervención sanitaria en caso de maltrato infantil que fue aprobado en Consejo de Gobierno en septiembre hizo un año y que ya los profesionales sanitarios tenemos la pauta de actuación a seguir y no solamente ante el maltrato sino también de una forma preventiva. Otra de las actuaciones que se han hecho y que se ha abierto también una mayor participación es una serie de salud y buen trato a la infancia y adolescencia en Andalucía cuadernos de trabajo. Estas publicaciones van a generar competencias, van a generar conocimiento y estas evidencias pretenden alimentar el conocimiento global que hay sobre la materia. Una novedad es que hemos creado y abierto una línea editorial con unas normas editoriales con las que cualquier profesional que lo desee puede aportar para ver si puede ser publicado según las normas editoriales que están públicas un trabajo que quiera contribuir. La red de las sandías son profesionales que principalmente su área de trabajo es la obesidad infantil y como el resto de las redes pues con su plataforma creando un entorno para trabajar juntos y esta red pues también está cogiendo la verdad mucha importancia y está obteniendo resultados en salud. Aquí hablábamos, bueno, aquí tenemos los responsables de esta red, aquí sentados, la estrategia de atención al parto normal, la red del perinatal que desarrolla un modelo de atención al parto en un proceso de nacer más humanizado con la participación activa de las mujeres y sus parejas. Yo en este caso he sido una mujer beneficiaria de esta estrategia totalmente porque mis partos han sido ya cuando la gente estaba formada y han sido dos partos naturales, así que estupendo. Así que como ciudadana agradezco enormemente esta estrategia porque he sido beneficiaria de ella. Los recursos que se van generando, se van compartiendo entre las distintas redes. La ventana abierta a la familia es una plataforma de comunicación para una crianza saludable. Está en redes sociales, en redes ya con la ciudadanía y los recursos que se van generando pues se van haciendo públicos. Aquí tenemos las guías para cada edad, desde el nacimiento hasta la adolescencia, que se están trabajando con los profesionales, que se están trabajando con el plan de salud infantil y que también desde otras redes se pueden ir usando. Aquí tenemos la dirección de la plataforma y de las redes de Facebook y Twitter. Un ejemplo de ello. Y hay otras redes que son intersectoriales, como esta, la Creación en Salud, que esta red la está gestionando la Consejería de Educación porque fomenta los hábitos saludables en el ámbito educativo, pero que trabajamos conjuntamente con la Consejería de Salud y en la que podemos, los profesionales sanitarios, podemos también participar. Esta es la de Educación Infantil y Primaria y la de Educación Secundaria, que promueve salud. Bueno, pues hasta aquí mi intervención y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, María Victoria. Y ahora sí tienes la palabra, Juan Alonso Figueras. Bueno, buenas tardes a todos ya. Agradeceros a esta mesa tan maravillosa que tengo el placer de compartir con ella, a Remedio, a María Ángela y a María Victoria. Y quisiera primero agradecer al alma mater de la red local de Acción en Salud en Andalucía, que es a Covadonga Monte, que nos ha provocado que yo hoy pueda estar aquí representando un poco a nuestra red, a la red local de Acción en Salud en Andalucía. Bueno, una red muy activa, con mucha participación. Ya somos más de 100 los municipios que estamos adheridos ahora mismo a la red local de Acción en Salud. Y también, ya que estamos aquí, pues agradecer también a Agustín Gómez, que lo tengo por aquí, que es mi TAS, el que hace que este proyecto se convierta en algo más que un proyecto profesional, que lo convierta en algo de pasión y de diversión. Os cuento esto porque me siento muy identificado con ella. Yo empecé en el 2010, vengo del mundo de la gestión deportiva, de la gestión municipal. Soy ya muchísimos años trabajando en la gestión deportiva municipal y gestionando programas para gente y programas con gente. Entonces, cuando nosotros, la primera vez que me llamó Agustín para venir aquí, a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a empezar a formarme en Salud Local, yo me sentía, yo llegué a una sala como esta, me parece que era el aula uno precisamente, y me sentía un extraño con tanta gente del ámbito de la salud. Yo venía de la gestión deportiva, venía de la gestión municipal y había muchos sanitarios, muchos profesionales sanitarios, y decía, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí en este mundo que no es el mío? Pero eso me duró una hora. En una hora estaba totalmente integrado en el sistema porque creo que hubo un feedback sorprendente donde entendimos que, o yo entendía, que nos necesitábamos los unos a los otros. Y yo creo que hoy esta mesa traduce eso, la necesidad de unir todas las fuerzas desde todos los ámbitos. Pues visto lo cual, me gustaría empezar con nuestro logotipo del Plan Local de Salud de Santa Fe, del cual está aquí mi concejala hoy también, una persona muy joven, y agradecer también a los ayuntamientos el esfuerzo que están haciendo por estos planes, representados hoy en Santa Fe, como pueden ser otros miles, están las Gavias por ahí, mi compañera Elena. Y como veis, es un logotipo muy bonito, con mucho colorido, pero tiene algo esencial, que es las personas. El Plan Local de Salud, la Red Local de Acción en Salud, está hecha por personas y para personas. Y no podemos perder esa perspectiva. Otra de las cosas que destaco de nuestro logotipo, de nuestro emblema del Plan Local de Salud de Santa Fe, es el árbol Relas, lo tenéis ahí, que todos los municipios de Andalucía tienen ese árbol. Y llevamos ya mucho tiempo, yo llevo cinco años. El otro día estuvimos, el martes estuvimos la jornada en Andaluza, y, bueno, viene gente de toda Andalucía, y nadie se ha atrevido todavía a quitar ese árbol. Y digo yo que será por algo. Cuando el árbol sigue ahí, es porque creo que nos identifica a todos y creo que tiene todas las partes fundamentales. Yo Agustín me llama a muchos sitios para hacer cosas, ¿no? Y yo siempre digo, cuando estoy formando a los municipios Relas, me llama para formar a la gente que empieza a hacer sus proyectos, sus planes locales de salud en Granada. Y yo siempre defino, y él puede atestiguarlo, que el proyecto de Salud Relas es un proyecto, un puzzle lleno de emociones. Un puzzle donde intervienen muchos agentes, muchas personas, muchos activos, muchas cosas. Y ese puzzle hay que configurarlo de alguna forma. Y para eso estamos, ¿no? Para configurarlo. Este es el puzzle, pero también yo en mis charlas pongo esto, que fue un cuadro que encontré una vez en internet, y que también definía ese árbol Relas que Covadonga siempre nos está machacando en cada una de sus conversaciones. Donde tiene esa raíz con la base ideológica del proyecto, el tronco, que pueden ser perfectamente los grupos motores que llevamos los planes locales de acción en salud, las ramas, que serían los agentes sociales que intervienen con nosotros, y por supuesto las flores, que son los activos que tenemos para trabajar en la salud. La persona que hizo este cuadro tuvo que hacerlo con algo. Por supuesto, ese algo es con la gama de colores. Y la gama de colores se convierte realmente en toda la gente que está trabajando con nosotros para que este proyecto, este proyecto de acción local en salud, sea eficiente, eficaz, y sobre todo que la gente lo entienda como suyo, porque es muy complicado entender que un proyecto que parte de un ayuntamiento la gente pueda entenderlo como suyo. Nosotros partíamos en Santa Fe y en muchos municipios de la premisa de que cuando un ayuntamiento organiza algo es por algo y para ganar algo. En este caso, el beneficio que tiene este proyecto, este plan, estos planes locales de acción en salud, es que son planes muy limpios, que no tienen connotación política, que la gente puede sentirse identificada con ellos. Y tenemos que intentar conseguir desde la acción local en salud en que la gente se pueda identificar y meterse en el proyecto. Yo y ella hablábamos de innovación, de innovación en redes. Han estado hablando las compañeras de la red y tengo aquí varias notas que me van a venir muy bien para mi parte, porque nosotros estamos trabajando en Santa Fe, una aplicación de salud de la red local de acción en salud y una aplicación para poner en marcha nuestro plan local de acción en salud. Fijaros, lo tratamos como una red de acción realmente, porque entendemos que necesitábamos una herramienta para utilizarlo. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo completábamos ese puzzle? Pues de ahí partía, que una vez redactado nuestro plan local de acción en salud, donde hemos estado muchísimo tiempo trabajándolo, donde todos los agentes habían intervenido, necesitábamos alguna herramienta que nos ayudase a coordinar esas acciones, porque son acciones que vienen desde muchos sectores, asociaciones, AMPA, colegios, empresas del sector salud, empresas que no tienen nada que ver con el sector salud, pero todos trabajan en salud. Y queríamos integrar a toda la gente y a todos los agentes que trabajaban en nuestro municipio a hacer este proyecto que pensábamos que podía ser bastante grande. Pero necesitábamos esa herramienta que nos ayudase a coordinar esas acciones, sobre todo a promocionar y a difundir, que es uno de los errores que cometemos los ayuntamientos. No sabemos difundir y promocionar. Llevamos mucho tiempo intentando hacerlo y no llegamos a la base real. También necesitábamos un recurso que nos ayudase a evaluar y a obtener indicadores. Entonces, yo he entendido en este tiempo de gestión que lo que no se mide no sirve, porque la subjetividad es producto de la imaginación. Si medimos, podemos actuar concretamente hacia aspectos concretos que podamos tener. Y sobre todo, un instrumento que nos ayudase también a crear una imagen positiva hacia el ciudadano. Los ayuntamientos tenemos mala imagen con nuestros ciudadanos. No, necesitábamos una herramienta que nos diese esa imagen positiva. A colación de lo que decía la superabuela María Ángeles, que me ha encantado, yo en esta parte tenía preparado mi anécdota personal. El pasado 10 de noviembre, mi suegra, a una persona que estimo con pasión, porque me parece una persona de las que hay que ponerle los monumentos y no a otras personas que se ponen monumentos en medio de las calles. Una mujer viuda, con ocho hijos, seis niñas, dos niños, de las cuales una está conmigo, gracias a ellos. Tengo unas cuñadas muy guapas y unos cuñados súper apañados. Una mujer con 77 años que cumplió el otro día y que su vida se quedó viuda con 42 años, con dos mellizos recién nacidos. Y antes la sanidad no estaba tan adelantada como ahora. Por ella su preocupación siempre en su vida ha sido trabajar para posicionar a sus hijos en tener sus carreras y tener sus trabajos. Lo ha conseguido, ella lo ha conseguido, todos son excelentes personas, son profesionales todos los ocho hermanos. Y aparte tienen una verdadera red, eso sí es una red. Además que normalmente cuando pasan situaciones graves en una familia se crea una red profunda. Bueno, pues nuestro convencimiento en estos últimos años era de que ella se conectase a internet y que entrase. Y ella decía que no, que ella tenía muchas cosas que hacer, que tenía que hacer muchas comidas, que tenía que hacer, porque somos muchos, somos ocho y ocho y dieciséis más los que vienen los nietos por detrás. Pero tenemos a un sobrino mío que se llama Nacho, que es mi pasión, que por ahí lo puse, que tiene cuatro años y es un verdadero artífice de cualquier cosa que sea tecnológica. Es decir, maneja el niño el móvil mejor que ninguno de los que estamos aquí, seguramente. No sabe leer, no sabe escribir, pero sabe poner Nacho en su deste, buscarse, poner los vídeos de YouTube que le interesan. La convencimos y el regalo del cumpleaños fue una tablet y la conexión a internet, la DSL en casa. Ella nos criticaba cada vez que estábamos en su casa porque decía que no hablábamos entre nosotros y que nos poníamos a chatear entre nosotros. Anoche, precisamente, antes de venir aquí, estábamos todos hablando y era ella la que estaba conectada en Facebook mirando lo que estaban haciendo otras personas de por ahí, entre ellas familia suya que tenía en Bilbao y que no había visto desde hace mucho tiempo. Quiere decir que estamos acertando con algo que yo creo que es de fácil uso para todos, que es una tecnología por móvil, con acceso directo a un altísimo porcentaje. Y esto de ayer me demuestra que podemos llegar a muchos ciudadanos, que antes era algo en contra, porque había muchas personas que a lo mejor no llegábamos con las actuaciones que podíamos tener a través del móvil, pero hoy por hoy ya creo que casi el noventa y tantos por ciento de la población tiene acceso a eso. Y después luego consideramos que podía ser un instrumento actual, atractivo y también como un símbolo de modernidad para nuestros municipios. Era para nosotros importantísimo. ¿Para ello qué necesitábamos? Por lo que realmente estábamos trabajando en nuestro plan cada día en los cinco años que llevábamos trabajando, en los años que llevábamos trabajando en el plan, que es el proceso del plan, desde el diagnóstico, la elaboración, tal, y llegábamos a eso, al grupo motor, al plan de acción, la identificación, los activos, los factores de riesgo. Lo teníamos todo para poder trabajar. ¿Qué nos faltaba? Una estrategia. Una estrategia que fue secuenciar el trabajo realizado. Mirad, nosotros cuando ya teníamos redactado el plan local de salud de Santa Fe tuvimos que dar un paso atrás porque habíamos hecho un trabajo bastante importante que era reconocer todos los activos que teníamos en salud, ver todo lo que teníamos con las asociaciones, empresas, entidades, pero habíamos metido todo en un cajón desastre y no tenía sentido. Entonces volvimos atrás y empezamos a secuenciar los activos que habíamos localizado hacia los problemas de salud o factores de riesgo que habíamos priorizado en nuestro plan de salud. Os voy a poner un pequeño vídeo de un minuto para que veáis un poco lo que consiste. vamos a escuchar. Así. Vamos a escuchar. ... Y ya está. 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 Andalucía. Y ya está. 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 y ya está.